Bueno, ¿cuál era? Este. Bueno, aquí es como si hubiera un 1. Bueno, aquí es como si hubiera un 1. Menos por más, menos. 1 por x, x. Menos por menos, más. 1 por 2, 2. ¿Cuál es el problema? Claro, cuando lo hace otro es muy fácil. Menos por más, menos. 2 por 10, 20. Menos por menos, más. 2 por x, 2x. 5 por x, 5x. Más por menos, menos. 5 por 2, 10. Ahora. Coge las x. Esta se queda igual. La pongo. Esta se queda igual. La pongo. Esta se queda igual. La pongo. Y ahora esta, que está en el segundo miembro. Pasa restando al primer miembro y queda menos 5x. Esta también la ha puesto ya. Ahora, y ahora. El menos 10. Se queda igual. El más 2. Pasa de miembro. Menos 2. Y el menos 20. Pasa de miembro. A más 20. Y ahora. 2x menos x. X más 2x. 3x menos 5x. Menos 2x. Si no lo va así, lo ordena. Pone. Primero las positivas. Luego las negativas. Y aquí lo mismo. Bueno, por si no veis que no lo puede hacer seguida. Pues lo hace por parte. Esto sería 2x más 2x. 4x. Menos 1 menos 5 menos 6. Y esto sería 20 menos 12. 4x menos 6x es menos 2x. Y 20 menos 12 es 8. Que sería 8 partido menos 2. Menos 4. Bueno. 40.